Esa que trocó mi, que yo no lo atrapó Esa que trocó mi Esa que trocó mi, que yo no lo atrapó Esa que trocó mi, que yo no lo atrapó Esa que trocó mi, que yo no lo atrapó Esa que trocó mi, que yo no lo atrapó Esa que trocó mi, que yo no lo atrapó Esa que trocó mi, que yo no lo atrapó Esa que trocó mi, que yo no lo atrapó